Hola, yo soy Daniela Chavarria, soy la encargada del Deporte y Cuesta de Limpiadas Especiales y hoy vamos a presentarles la destreza número 2 para los Juegos Virtuales de Limpiadas Especiales. Vamos a estar trabajando en equilibrio, entonces lo que necesitan tener son dos cartones de leche de un litro cada uno o puede ser un fresco o jugo que sea de un litro igual, la misma medida para cada mano. Y lo que vamos a hacer es, se van a parar viendo hacia la cámara de medio lado, ponen un jugo o un cartón en cada mano y es muy importante que tengan la línea del cuerpo, oreja, hombro, cadera, talón, los pies abiertos a la altura de la cadera y los brazos doblados con el 90 grados para adelante con el fresco o la leche distribuido igual, equitativamente. Lo que vamos a hacer es, vamos a subir hacia arriba con los talones para arriba contando hasta 10. Tres, listos, uno, dos, tratando de mantener el equilibrio, la panza talladita, la nalga metidita y subimos para arriba sin irse para adelante, super, respirando fuerte, los ojos viendo siempre para adelante sin bajar la barbilla y cuando llegamos a 10 descansamos, 30 segundos y después lo volvemos a repetir tres veces, son tres series de 10 veces que sube cada uno con un descanso en el medio de cada uno, ok? Entonces vamos a probar eso en casa chicos, super bien. Y para los chicos que están en silla, van a ponerse en una silla de casa, verdad? Con el respaldar de medio lado y ustedes se van a sentar sentando sin usar el respaldar, ok? Entonces van a tener que trabajar mucho el equilibrio y igual los pies a la altura de la cadera, verdad? Los brazos cerca del tronco, sosteniendo la leche o el jugo y vamos a mantener la postura igual, 10 segundos, ok? Sin irse para atrás, sin irse para adelante, contamos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces respiran y hacen un descanso por 30 segundos y después vamos a hacer otra serie de 10. Igual, tres series de 10 veces cada uno, ok? Pueden tener una persona que les esté vigilando acá por si acaso, verdad? Se desvibren o se cansan. Igualmente si están parados, pero la persona que está asistiendo no los puede tocar, solo está asistiendo por cualquier cosa. Entonces mucha suerte chicos, que les vaya super bien.